Como estábamos diciendo por ahí, como decía Carlos, la lucha sigue, como dice el otro. Y esta canción la compuso con motivo de celebrar todos los meses, los domingos sin prisa, ¿vale? Y entonces... Es un millón insubival, mil no, insubmisión, mil no, insubmisión... Sub drummer. Bueno, los que no lo sepáis, o incluso los que queráis escucharlo, porque es complicado grabar y queremos grabarlo, así que por favor, por favor, los dais atrás, solo son tres minutos, la canción es muy cortita, muy cortita, ¿qué quiere grabar, la Bruno? Muy cortita, de verdad, tres minutos, ¿vale? Y lo dejamos, y así ya, como el concierto ya. Entonces, canto las canciones, porque es que la quiere grabar, entonces para... Bueno, los que no lo sepáis, el Domingo Sin Prisa es un mercado que intenta poner en marcha una moneda social, que no es el euro, sino el osero, por forma de rebelión, más sutil, más complicada y más anticapitalista, si se puede. En fin, invento. Entonces, por favor, es que la queremos, la quiere grabar con los micrófonos. No queremos engaños y nos gusta sufrir, es por eso que algunos vamos a seguir generando las razones, rellenando ilusión, compartiendo las dudas y otra dirección, los errores que habrán. Nos dos comemos juntos, muchos ojos de más, las soluciones, que empiezan por saber estar. Sin prisa, cuando el mínimo es mucho y mucha la soledad, en los tiempos oscuros saca tu bondad, porque es tan importante el derecho a vivir, cuando el tiempo te mata y pasa por aquí. Si el espacio es real, es un pequeño punto, donde la calidad depende solo de nuestras ganas de probar. De cada uno. 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 Que haya buenas vibraciones. Es un comienzo de algo. De un algo mejor. Oh, 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 oh. Si andas alto de engaños y te aburres sufrir, te ofrecemos descanso, pasa por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!